La juventud se fue J.L. Tu casa ya no esta Team Menace El sol no se puede tapar con un dedo Esto es lo que se vive en Lory Where did it go? Pa donde cogió? La malicia vino y de la juventud se apoderó Como una nube negra que vi ni la robó Lo bueno que vi ha construido se desplomó La juventud no esta quemando esta paz Y desde los 16 escapan de su casa Se tiran pa la calle y pa la gente atracan Y no te se prenda si un pistolón te sacan Mueven par de gramos y se creen los super capos Anda con pistola y matando los tabacos Gritándole a los siete mares que ellos son los guapos Y cuando caen presas se vuelvan tú no sabes Haciendo vueltas discotecas, haciendo yo el papelete Y su hijo enfermo y no tiene ni pa la receta Tiene pa su vicio y pa pagar la cuenta El que manda desde arriba se esta dando cuenta La gente se pregunta que es lo que esta pasando Que todos los dias una gente nueva esta matando Y cuidado, si tu te estas buscando Que por ahí andan los joloperos secuestrando Los de 15 y 20 son los que estan matando De 20 y 30 son los que estan jolopeando Los de 40 y 50 saben lo que esta pasando Y no se ponen brutos y se estan guardando Yo tengo una visión que no escucho ni visión Pa que se una mi pueblo y no ayude la nación Porque estas calles no aguantan mas presiones Necesitamos que los líderes tomen una decisión Esto es una camisa de once varas Una jungla de concreto donde llueven balas Todos los dias el a mi me espera De otro caso a trozo solo nos queda rezar Y ponernos en la mano de Dios La juventud se fue Tu casa ya no esta La juventud se fue Tu casa ya no esta La juventud se fue Tu casa ya no esta La juventud se fue Tu casa ya no esta Tu casa ya no esta La juventud se fue Tu casa ya no esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!